Televisa presenta Entre el amor y el odio me enamoro más de ti Como dos sentimientos tan distintos viven hoy dentro de mí Por más que lo pienso no comprendo Cómo puedo odiarte al mismo tiempo Que me muero por estar cerca de ti Entre el amor y el odio me enamoro más de ti Y el odio Tu alma significa que aquí está pasión Y aunque el orgullo a veces pueda más que la razón Y aunque el alma se cierre ajeno entre el amor Entre el amor y el odio me enamoro más de ti Como dos sentimientos tan distintos viven hoy dentro de mí Y el odio me enamoro más de ti Y aunque el amor y te roads han a kör 3 3 Ah. Ah, por ti. ¿Octavier se fallinga? Sí, que dyla usted. ¿Quieres lo de acá? No, hablaré sobre ti. No, no, no. No, 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 ¡no, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te ayudas a ti? ¿Tú ayudas a ti? Sí. ¿Te enviaré? Sí. ¿Tú? ¡Vamos a ir a su trabajo! ¡Suscríbete a hasta el próximo! ¡Va a nos vemos! ¡Vamos a nos vemos! ¡Vamos a nos vemos! ¡Aguya! ¡Aguya! ¡Vamos a nos vamos a nos vamos a nos vamos! ¡Vamos a nos vamos a nos vamos a nos vamos! ¡Vamos! No, no, Octavio, Octavio, tenemos que ser más opacientes. Si se vuelve a ver, se veamos. ¿Más verdad? Bien. Vamos a más opacientes. No, no. ¿Más bien? Sí, sí, sí. Mamá, ¿verdad Fernández, Fernández? Mmm... Áno, mam ho veľmi rada. A Fernández, Octavio, má koho radšej? Teba alebo Fridu? Em... Myslím, že má radšej Fridu, lebo... Lebo je jeho manželka. Prečo sa na to pýtaš? Vám tak. O que escucha, Manuel, y no te quita bien, y ponadlajte. En este momento, ¿verdad? En esta mañana, ya no te quita en verdad. No, ya no, 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 ya no, 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 no. No, no, no se torne a muy pronto. No lo sé, no lo sé. No lo sé. Ch önce pensé, que podría haber riequido, aunque esto es genial. ¿Qué es mi opinión? ¿No pensé en mí, que no se le dio a la psychiatria. ¿No se va? ¡Ah, qué tal! ¡Ah, qué tal! ¡Ah, qué tal! ¡Ana Cristina! ¡Ana Cristina! ¡Dobrý deň! ¿Cómo estás Juan Manuel? ¡Dobré, gracias! ¡Dobrý deň! ¡Fajn! ¡Ahoj! No, Zlatko, no te vayas, no te lo que te guarde de todo lo que te da. ¡Ah, de vosotros no te lo que haga. ¡Cuál. ¡Ah! ¡Ah, no te lo que te da. ¡Qué tal! ¡Ah. ¡Ano te lo que haga ti! ¡Ah! ¡No tienes en unorque! ¡También te da. ¡Amen! ¡Amen! ¡No, tú más, no te vas a verlo! ¡Tú la carriedad! ¡Ah. ¡Aj, espapáj todo el hízo! ¡Ah. ¡Ah, Ar flying! ¡Ah, vej! ¡Ah, no te mide! ¡Ah, vamos! ¡Ya, ya! ¡Ah! ¿Cómo se ha dicho Frida a la vez? ¿Has visto? No, felizmente ella fue muy bien. Octavio, vamos a ver. ¿Qué es lo que te va a durar? ¿Puede que te va aje? ¡Puedo ir a la calle, Frida, por favor! No puedo decir que está muy mal. Estoy tan nervioso. No solo tienes un retombollos arriesgados sino que no te sugera. ¿Quieres jazлов? Frida, ¿por favor. No lo hacemos sin nada Puedo hablarse. No lo acuídate. ¿itiante altri frido? No, sí... Decidido le volvete ir al el terreno Puedo impressiveập unos Au Gallo, ¡no quitaba kunne verlo! Octavio, es mejor que sea mejor. No quiero que Frida se vuelva. Si se escucha, lo haces. Ana Cristina. Por favor, chau. Ok, si quieres. Pero solo por eso. Solo por eso. Hoy vamos a ver. ¡Octavio, cuidado! ¡Ah! 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 Ana Cristina, Ana Cristina, no, Bože Boví, láska moja, počuješ ma, láska moja, odpovedz mi, odpovedz mi, prosím, Ana Cristina. ¡Ah! Ana Cristina, no, ne láčim, prosím ťa, prosím ťa, odpovedz mi, prosím ťa, počuješ ma, prosím ťa, prosím. Bola to nehoda. Prisám, že to bola nehoda. Neviem, ako sa to stalo. Auto sa nedalo obhádať, prísám, bola to nehoda, bola to nehoda, ja, 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 ja som nechcela. Odíď, zmizni mi z očí, odíď odteľto. Počuješ? Prosím ťa, musíš vyveriť, musíš vyveriť, musíš vyveriť. Pravím ti, zmizni odteľto, okamžite. Zavolajte sanitku, prosím vás, zavolajte niekto sanitku, rýchlo, prosím vás. Neboj sa, už láska moja, neboj sa. Hneď je tu sanitka, hneď príde. Neboj sa, láska moja, budeš v poviadku, som tu pri tebe, som pri tebe. Budeš v poviadku. A kto vie, nech sa ko mne nepribližuje, prosím ťa, nech sa ko mne nepribližuje. Chcem ťa vidieť v nemocničci, tam sa pozhovárame. Chcem ťa tam vidieť. Opatrne, prosím vás, dobre? Opatrne. Môžeme. Nechcela som. U Anny Kristýny je už traumatolók. Ešte nevie, či ju bude operovať. Robí jej nejaké testy. Ako sa cíti? Zatiaľ neviem, musíme počkať. O chvíľu sa vrátim a o všetkom vás budem informovať. Veľmi pekne vás za to, prosím. Čo je nové, Miláčík? Ako je a ne Kristýne? Ty. Jedine ty budeš zodpovedná za to, čo sa stane s anou Kristýnou. Miláčík, veď som ti povedala, že to bola nehoda. Naozaj? Neverím ti, Frida. Neverím ti. Šla som sem hneď, ako som sa to dozvedela. Povedz, ako sa má. Zatiaľ nič neviem, teta. Musíme čakať. Doňa Josefa. Doňa Josefa, už viete o tej strašnej nehode. Som... som zúfala. Bola som... Dotera som sa modlila v kaplnke za zdravie Anny Kristýny. Viete už niečo nové? Nie. Zatiaľ nevieme vôbec nič. Dobre. Vrátim sa do kaplnke a budem sa ďalej modliť. To je bezočivosť. Nie, myslím si, že to je horšie ako bezočivosť. Octavio, Frida je na tom veľmi zle. Potrebuje sa nevyhnutne a okamžite liečiť. Dovidenie. Za toto ťa dostanem do vezenia, Frida. Prísaham, že za to zaplatíš. Nehovor tak so mnou, Miláčik, a nekrič. Už som ti povedala, že to bola nehoda. Mysli na seba, na nás. Mysli na nášho syna. Je to preca tvoj syn. V prvom rade ty si mala na ňo myslieť. Dobrý deň, seňor Villareal. Dobrý deň, poručík. Čo to robíte, poručík? Oznámili mi, že seňoru Annu Kristínu Roblesovu zrazili. Prišiel som to prešetriť. Môžem s vami hovoriť? Bola to nehoda. Prosím ťa, Octavio, povedz mu to, už som vám to povedala. Prečo sa na mňa tak pozeraš? Prečo sa na mňa tak pozeraš? Prečo? A máma. A máma. Pridá, upokoj sa. Zaupokoj sa, dráha, nepráč. Veríš mi? Áno, veríš. Senor Villareal, povedzte. Naozaj to bola nehoda, alebo... Máma. Alebo sa to stalo úmyselne? Dobre si zvlášte, čo poviete. Pretože od vašej výpovede závisí veľmi veľa. Anna Kristína. Anna Kristína Miláčik. Tak... Tak... Tak veľmi som sa u teba bál, moja. Octavio. A deti? Čo je s detmi? Sú v poriadku. Neboj sa, buď pokojná. Bála som sa, že umriem. Ach, Anna Kristína. Sľubujem ti, že nám už nikto neoblíži. Sľubujem ti to, Miláčik. Míla. A ktorý je? Mílačik. Pála. No, 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 no. A tak to vždy bude. Áno. Zostaneme spolu. Navždy.